Mirad, os voy a enseñar una sorpresa, ¿vale? ¡Es un tronco! ¡Es casi una campeona! ¡Es que es un tronco! ¡Hola, pares! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad estos dos señoritos, por favor, acercaros. Mirad qué guapos los dos amores de mi vida. Pues nos vamos de boda, como ya sabéis. El anterior vídeo, subir a despedida de soltera de mi amiga. Si no habéis visto ese vídeo, verlo porque es muy bonito. Se casa hoy, después de dos años mi amiga. Hoy es un día muy especial. Quiero que me acompañéis conmigo en este día tan precioso. Ya sabéis que mi canal se ha subido a varias bodas. Así que esto para nosotros es muy importante. Que no se pierda estas cosas. Y que nada, ahora seguís fiel. Bueno, pues ya estamos de camino. Este vestido me lo ha hecho Ángela, que es una pasada. Ahora os lo enseño bien. El traje del bebé lo conseguí por Amazon, que se me hizo súper difícil porque no encontraba nada. Porque la boda se hizo en 20 días. Entonces, el traje de la reunión de Zara y ya estamos ya de camino. Y ahora os voy contando más. El traje de la reunión de Zara y ya estamos ya de camino. Todos los días de tu vida la salvo en la enfermedad. Y tu alma le amarás y le respetarás. Yo le voy a preguntar si ella está dispuesta a seguir a Luis en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad y en todo lo que ven que hay afrontarlo como una mujer y una varona de Dios, como ellas, en el nombre de Jesús. ¿Tú estás dispuesta a seguir? Sí. Ya me tengo la mano y lo ha querido. ¡Aplausos! De tu amor a él. ¡Aplausos! 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 Estoy muy emocionada, me he pasado toda la ceremonia llorando, pero es que ha sido precioso y ahora están haciendo las fotos y estoy aquí ayudándola, colocándole el vestido, el velo y todo eso. Voy a dejar mega planos de su vestido y de los logos. Voy a enseñaros una sorpresa, ¿vale? ¡Levanta el pie! ¡Levanta el pie ahora o calla para siempre! ¡Es un truco! ¡Lleva deportivas! Para las personas que usan este vestido, son muy buenos. ¡No! ¡Lleva deportivas! Ya llegó el día, la fiesta está preparada. Se casa mi nana con la Adriana y de su mano reina la alegría. Vamos de casamiento, toda la familia. ¡Lleva deportiva! ¡Lleva deportivas! ¡Lleva deportivas! ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal